Miles de personas se reunieron este viernes en Trafalgar Square, en el centro de Londres, para gozar de una obra de teatro que recreó la crucifixión de Jesucristo con motivo del Viernes Santo. La actuación de 90 minutos, en el que participaron alrededor de 100 personas, fue basada en los últimos días de Jesús, según los organizadores. Wintershall, la compañía al cargo de la representación, informó en un comunicado de la existencia de una interpretación realista de la crucifixión, por lo que recomendaron la orientación de padres en cuanto al público más joven. Esta obra de teatro se celebra desde 2010 en Trafalgar Square y atrae aproximadamente 20.000 espectadores anualmente. Mientras que el Viernes Santo marca el Día de la Crucifixión de Jesucristo en el cristianismo, el Domingo de Pascua marca su resurrección.